El que no se quita se lo lleva el tren Escuchen mi voz, mi mensaje En todos sus vecindarios, en sus barrios Estos son casos reales que vivimos a diario Recordando a mi amigo, Alberto Mario Petito, Alberto Es que la calle está bien dura Chamaquitos en el barrio con la corte en la cintura sin censura Andan matando a sangre fría Ya no tienen corazón, tienen la mente podrida Es que la calle está bien dura Chamaquitos en el barrio con la corte en la cintura sin censura Andan matando a sangre fría Ya no tienen corazón, tienen la mente podrida Muchos se preguntarán porque al final del outro dije Alberto si soy mexicano Así le dice mi muerto que es cubano Pero bueno vayamos al grano Lo que te pasó mi hermano no será en vano La calle calle te hace, la calle te mata Si no te sales de eso terminarás en la caja Pero ese no es el caso de mi amigo Él siempre luchaba para salir del fracaso Y brindarle a su familia un abrigo Ya nací, me muero mañana Quiero que le den todo lo que tengo a tu hija y a mi camarada Estoy harto, cansado de tantas mamadas Ahora una gente sana está en el penal Te lo juro me muero por irte a visitar Me recuerdo lo que me dijiste antes de entrar Quería regresarte a estudiar Momentos que vivimos jamás se me olvidarán Recuerdas cuando en Oceanía dos viejos nos querían madrear Nunca hemos sabido echarnos para atrás Recuerda, aquí está tu hermano que jamás te olvidará John Deli, resonancia musical Ahora les contaré algo de mi vida Desde el fondo de mi lo real Mi vida sigue sola aunque mi cama se acuesta a la palma Siento como si cargar el mundo Pero no me derrumbo Antes fui un vagabundo, es cierto Ahora tengo un éxito rotundo Un éxito rotundo Gracias a Dios y a mis seres del otro mundo Ya no sufro tanto Ya no tengo llanto Tengo un flow tan cabrón que ni yo mismo me aguanto Que ni yo mismo me aguanto Como mi amigo, pato, quítense el sombrero No nos llegan a los zapatos, bueno Pero esa es otra historia Lo que me tiren, ya me lo sé de memoria Toma, flores para tu misa Yo solo sueño con un lugar donde la felicidad Tengo un principio pero no un final Donde haya nensis de verdad Donde exista un Dios que nos venga a consolar Que nos venga a consolar Es que la calle está bien dura Chamaquitos en el barrio Con la corte en la cintura Sin sensibilidad Andan matando sangre fría Ya no tienen corazón Tienen la mente podrida Es que la calle está bien dura Chamaquitos en el barrio Con la corte en la cintura Sin sensibilidad Andan matando sangre fría Ya no tienen corazón Tienen la mente podrida ¡Suscríbete al canal!